Buenas a todos, como andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos and Ace Feliz año, espero que lo hayan pasado de la mejor manera Acaba de comenzar el 2024 Y hoy, 2 de enero del 2024, les traigo las mejores atajadas del 2023 Las mejores 100 atajadas del año pasado Para subir este video ya hay que esperar que termine el año Porque hubo partidos hasta el último día del año Y ya apenas terminó el año, les traigo este video Espero que les guste Capaz son un video largo, porque son 100 atajadas Pero creo que primero vale la pena Y segundo, disfruto mucho traerles contenido de atajadas, de arqueros Porque siempre, viste, se habla del que hace el gol, el que hace la asistencia Pero hay que darle mérito también al arquero o al defensor inclusive Y esta es mi manera de darle el mérito Reaccionando a las 100 mejores atajadas del 2023 Después de ver el video, díganme cuál es la mejor Díganme cuál faltó Porque por más que sean 100, estoy seguro Que mucha gente entra a este video para ver si está la atajada que están pensando Y si no está, quiero que lo comenten Y si está, bueno, digan que esa es la mejor Nada gente, sin un perámbulo vamos a reaccionar al video Arrancamos con... El Dibu Martínez Doble atajada a Erling Haaland La primera es una buena atajada Pero la segunda es mortal Atención a esta, centro al área ¡Uh! Mirá vos MLS supongo que es esto O Lee's Cup, una a las dos Linda atajada Pickford ¡Uf! ¡Uf! Che, no tiene tan mal equipo Leverton Por más que le sacaron 10 puntos Para mí se va a terminar salvando el descenso No creo que Leverton descienda a la segunda división de Inglaterra No creo que Leverton vaya a jugar la Championship Y Pickford es un buen arquero Esta atajada es increíble Tiro libre ¡Uh! Mirá lo que le ataja a Luis Muriel Terrible Increíble Increíble de atajada La sacó adentro Amigos, literalmente la sacó adentro Alfredo Talavera ¡Espectacular! ¡No! ¿Cómo sacó eso? Che, nunca había visto esta atajada Es mortal esta, eh A ver, seguimos Buena atajada Muy buena atajada Es la típica jugada que siempre termina en gol Así que es sorprendente la atajada del arquero Si fuera de merecer, pues ya lo merecería Aquí está el centro ¡El remate! Qué difícil que es atajar este tipo de cabezazos Porque son fuertes al primer palo No te da reacción Y no te da el momento suficiente para poder reaccionar Fíjense que siempre que la terminan atajando Pegan el palo O sea, la atacan, pegan el palo y sale Es muy difícil atajarla sin la ayuda de que rebote en otro lado ¡Remate! No, es una locura la atajada Bueno, el gol de Diedro Guá a Neuer En la UEFA Champions League final año 2012 Es similar a este Solamente que eso fue gol, ¿no? Pero también, cabezazo fuerte al primer palo Neuer pone la mano, pero en la pelota entra igual Es muy difícil atajar este Muy complicado Atajadón, eh A ver esta Pau López, el español ¡Uh! ¡Qué cabezazo que metió igual, eh! Y qué atajadón de Pau López ¡Mirá, Dan Sufati! ¡No! Esta no sé si es la mejor Probablemente la más importante Final de Champions Un Ederson que era, dentro de todo, criticado Porque se destacaba mucho por su juego con los pies Pero atajando tenía ciertas dudas Y en la final fue la figura Atajó un montón de jugadas claras Y esta fue la más Clara Increíble, eh La final de Ederson Lo sacó campeón al Sifi La tocó Anthony ¡Uf! Atajadón de Anthony López Atajadón Es que son todas atajadonas A ver, son las 100 mejores atajadas del año Centro de primera ¡Qué lindo centro, che! ¡No! ¡No! Pelea el podio por la mejor atajada del año La primera es mortal La segunda es aún mejor ¡Uf! Amigo, mirá como le sale aparte ¡No! Un año increíble Cuarto de final de Europa League Ahí abajo dice Juventus 1 Sporting de Portugal 0 Último minuto ataja esta Mati Aperini ¡Increíble! ¡Uf! ¡Qué lindo! Una doble atajada Por Dios O una triple A los San O'Black O a la Agustín Orión Che, qué lindo ha jugado Con este hermano Atlético de Madrid Final Atajó al arquero Rebote ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Guillermo Vizcarra Para el Destronces No, la segunda atajada es buenísima Es básicamente Un tiro de área chica casi En movimiento Tremenda ¡Uf! ¡Qué bien que termina el año Radeki! Puntera en la Bundesliga 25 partidos invictos El mejor arranque de la historia Del Rade Leverkusen Veremos cómo termina la temporada Pero hay que remarcar que el 2023 Tanto Radeki Que es el arquero Como todo el equipo Del Valle Leverkusen Lo terminan Mejor imposible ¡Uf! ¡Qué locura que hubo un Manchester United Contra el Barcelona Dos equipos enormes Que encima en ese momento Estaban en un alto nivel los dos Este United Estuvo un año sin perder de local Y ese Barcelona fue el que ganó La Liga Española Bastante tranquilo Fue el que le ganó la final De la Supercopa del Real Madrid Con baile inclusive Se terminaron enfrentando En 16 avos de la Europa League Un partido que podría haber sido Capaz octavos o cuartos de Champions Terminó siendo 16 avos De la UEFA Europa League Y encima fue un partidazo increíble Recuerdo una gran serie De Marcus Rashford Y David De Gea Con una tajada espectacular Kipa Arrizabalaga Actualmente en Real Madrid Este partido lo vi Gremio Botafogo Inclusive el otro Gremio Botafogo Salió 4 a 3 con Hattrick de Suárez Partidazo En esa época estaba imparable De Botafogo Ganaba todos los partidos De Brasilia Mirau, todos Que bien, che Uhhh Atención muchachos Pauso el video Porque acaba de aparecer El mejor arquero del mundo Thibaut Courtois Entiendo que está lesionado Y que la actual temporada Aún no atajó ningún partido Por eso capaz Actualmente ya no es más El mejor arquero del mundo Debido a que literalmente No juega Pero este año El transcurso que estuvo atajando Era el mejor del mundo Y en esta serie Parecía que se iba a repetir La historia Semifinal de Champions City-Real Madrid Primeros 15-20 minutos Courtois tuvo dos atajadas Increíbles contra Haaland Pero bueno Después el City Metió cuatro goles Nada para hacer Para Courtois Ampliamente superado Uhhh 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 Bueno y después de esto Se fue al Tottenham Actualmente está en el Tottenham Atajando muy bien Ah bueno Román Celentano Al segundo palo La sacó el ángulo Atención a esta De vuelta al Dibu Che que buen año Que tuvo el Dibu Martínez Fue importantísimo Para que el Aston Villa Clasifique Después de 12 años A competencias europeas Literalmente tuvo el récord De vallas invictas Y terminó el 2023 Siendo segundo En la Premier League Liverpool primero Aston Villa segundo Para mí no es el mejor Arquero del mundo Pero no entiendo a la gente Que le dice sobrevalorado Es sin dudas Uno de los mejores Arqueros del mundo Yo entiendo el morbo Que genera que el arquero Sea argentino Que festeje de esa manera Que baile Todo lo que quieras Pero analizándolo Únicamente como arquero Debería ser un pecado Tener que aclarar Que es uno de los mejores Arqueros del mundo Es un fenómeno Con todas las letras El Dibu Martínez Uff Mirá lo que saca hermano Qué fenómeno Por Dios Le tira el cuerpo encima Cómo lo quieren Al Dibu en el Aston Villa Es hermoso No Esta es terrible Uff Un Barcelona Que mereció Ganarle al Atlético Madrid Que le ganó Inclusive Con aquel gol De Joao Felix Pero que casi Se lo termina empatando Depay Con la famosa Ley del X Y lo termina salvando Iñaki Peña Inesperado Mirá Una tajada Al Hotel Stegen Se podría decir Basuno Arquero del Southampton No Esta es increíble Esta no tiene sentido Amigo Cualquier persona Que lo vio En el momento Pensó que era gol Que la había sacado De adentro Cómo no fue gol Eso Boludo Discermo Ochoa En un Salernitana Inter No 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 Esa tajada Es impresionante Es impresionante Por el simple hecho De que no se da por vencido O sea Mirá Ahí está Completamente tirado En el arco Fíjense Cómo Se impulsa Con el piso Y salta Y la saca En la línea No Es una locura Esa tajada De Ochoa Uff Cómo mete la mano ahí Muy buena Muy buena Hay veces que no se llega A apreciar la tajada Por eso son clave Las repeticiones A ver acá Uff Olig Amigo Le metió un boleazo Casi de área chica Y la atajó Fuerte arriba Es casi inatajable Eso Qué buena atajada Esta también De Samba La de dos manos firmes Porque si no Pope Tremenda esta Tremenda esta Un penal Atención Ataja al arquero Rebote Ataja al arquero Rebote Ataja al arquero Triple atajada Incluido un penal Incluido un penal Otro nivel Otro nivel Otro nivel Eso que acabamos de ver Uff De vuelta Aparece Cessny Contra el Sevilla Contra el Sevilla Esta vez Qué mística que tiene el Sevilla En la UEFA Europa League Es increíble David De Gea Si me acuerdo De esta Estás increíble Dios boludo Lo que tenía de Gea Era eso Que tenía atajadas Increíbles De otro partido De un arquero Completamente distinto En cuanto a reflejos O en cuanto a atajadas Capaz era hasta el mejor Del mundo Miren lo que estoy diciendo Pero todo eso Bueno que tenía Era proporcional A los errores Constantes que había Un arquero que tiene Tantos errores Termina siendo Contraproducente De un equipo Por más que después Tenga atajadas increíbles Es una lástima Porque David De Gea Técnicamente es muy buen Arquero Muy buen arquero Pero bueno Tiene eso Y ahora Está en el United Andreo Nana Que tampoco se queda atrás Creo que el problema Es el United Capaz Es increíble Atajador Mal A ver esto Somer Que bien Somer Muy buena atajada esta La sacó el ángulo Literalmente No no Cuando la atajás Pega en el palo Y sale Para mi es mucho mejor A una atajada Porque quiere decir Que llegaste recontra Exigido a la pelota Solamente a tocarla Y la pelota Pega en el palo Y sale O sea La salvaste con lo justo Es mortal Qué lástima esta atajada Era el gol de la mine Jamal Era un golazo Aparte Ahí Atajadón Atajadón De vuelta a Interporto En la última Champions Un gran cruce Como dije anteriormente Esta vez atajada Diogo Costa Catajadón 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 Takaoka Uuuu Boludo Tuk Qué bien Alisson Becker Qué arquero tan completo Atención a esta De Keylor Navas El grandísimo Keylor Navas El histórico arquero costarricense Uuuu Linda eh Linda Hubo un partido Que Keylor atajó Todo Todo atajó Este partido Lo vi con el Kun Agüero Y no podíamos querer Esta atajada De Onana Fue mortal Después Haaland Le mete un gol Literalmente así Pero aún así Onana tuvo un grandísimo partido Más que nada En el primer tiempo Es raro decirlo Porque el United Perdió 3 a 0 Pero el City Fue muy superior Y Onana tuvo grandes atajadas Ese día Esta fue Tremenda Bien por Onana Ay boludo Ni parece que la atajó Si Si Atajadón Uno con la mano Otro con el pie Y doble atajada Bastante completa Esta de Juan Musso Doble atajada El argentino Con la mano Y con el pie Tremendo No entró No entró Eso Ah la mierda Tremendo River Un poquito del fútbol Argentino Nunca viene mal Sebastián Mesa A ver esta No Es buenísima Esta Casi vencido Con el pie No es mortal Esta Muy buena atajada ¿Cómo no fue Gol eso? A la mierda A la mierda Boludo No Esta atajada Es mortal Es increíble No Boludo Después de atajar Eso ¿Cómo se para Y ataja La otra? Tremenda Muy buena Muy buena Meta ahí El manotazo A lo último Salvador Bomba Uh La segunda La segunda Es la atajada Esta es una buena atajada Pero esta Uh Y la vuelta Al Dibu Y el Dibu Contra Gundogan Que buena atajada Dibu Bueno este partido Tuve la suerte De verlo en vivo Estaba literalmente En el Etihad Stadium Y pude presenciar Esta atajada De Alison Becker A Foden Muy buena eh Aparte Foden Suele hacer goles así Uh No Aplausos Aplausos y respeto Que locura Que en un video Que se llama Las 100 mejores atajadas Del 2023 Aparezca Gianluigi Buffon Lo peor es que el Parma Estuvo muy cerquita De eliminar al Inter Esto fue octavos De final de la Copa de Italia Este año Último minuto Lo empata Lautaro Y después En el alargue Lo termina ganando A Servi Pero estuvo muy cerquita Al Parma Buffon tuvo un atajadón Y con 45 años Aparece en un top De mejores atajadas Que fenómeno Por favor Que fenómeno Gianluigi Buffon Sin dudas Uno de los mejores arqueros De la historia del fútbol Alex Meret Que buena esta Esta fue hace muy poquito Recuerdo analizar Esta atajada en stream Fue hace muy poquito Para mi no define Más Lewandowski Porque Lewand la espera Y sin tocar la pelota Ya se posiciona Para definir Es un buen engaño El que hace Pero lo que saca Luis Maximiano Es mortal De este video Podemos decir algo Primero Increíble atajada De que pasa Sergio Ramos Segundo Que goleador Es Sergio Ramos Como puede ser Que un defensor Tenga 139 goles Aparte un montón De goles importantísimos Tiene más de 100 goles En el Real Madrid No lo de Ramos Es una animalada Para ser defensor Tiene mejores números Que capaz Un mediocampista O un delantero Tiene más de 100 goles Un Y lo rechaza Y manda Tilo de esquina Tremenda esta Tremenda Ulrich Linda jugada Y linda atajada A las 12 Podría decir O sea, cuando está por entrar Y metes el manotazo salvador Es tremenda Que bien Pope Otra vez Pope Che, alto estadio tiene el Newcastle Miren Alto estadio, me dieron ganas de conocerlo Ahora Linda Que bien, bueno, no podía faltar Bajo ninguna circunstancia Una atajada de Chan Oblak, pero bajo ninguna Circunstancia Que bien Che, de los mejores arqueros Del mundo para mi, lo digo y me hago cargo Uff Claro, la primera pegó en el palo, pero la segunda Es mortal como la ataja Se puede decir que Estamos viendo algo histórico Capaz ya ha pasado esto Pero así rápido no lo recuerdo Iván Provedel Está en el video De las mejores atacadas del año Y está en el video De los mejores goles del año Aquel gol que le mete de cabeza En los últimos minutos Atlético Madrid Con centro de luz Alberto Es mortal eso Terrible Atención Malagón Malagón Buena atajada Muy buena atajada Penal Ay, el rebote Blaovic No, el rebote El rebote es todo La atajada del rebote fue la mejor Audero Audero Uff Como vuela y la ataja ahí Del ángulo Este Raúl Jiménez Inmediata reacción Uy, qué buena es esta Uy, qué buena es esta Otra vez Pickford Qué buena es esta Jordan Pickford Qué buena es esta Che Esta es muy buena Y el rebote No, no, no Esa atajada Pickford Es similar A una atajada Que me gusta muchísimo De Ter Stegen Creo que en el 2019 Muy similar La de Ter Stegen Es un poco mejor Pero esta es muy buena A ver acá Buena atajada No Amigo Casi se da contra el palo Ay Mirá si se daba así Contra el palo Qué buena atajada Por Dios Bueno, quedó un poco golpeado Después Qué buena atajada Esta No fue gol eso No fue gol eso Increíble Bueno, se podría decir Que si hay un Real Madrid Contra el Liverpool Una atajada increíble Por lo menos De Courtois Va a haber Nada será como La final del 2022 Pero bueno Se enfrenta bastante El Liverpool Con el Real Madrid En Champions Daba la sensación De que muy pocos jugadores Podían meter un gol Ese partido Para el PSG Y Sergio Ramos Era uno de ellos Pero le atajó Sommer Me acuerdo Gol que cerró Bitinia Ese día Que la saca De Light En la línea Era para llorar Era para llorar Final de Europa League Final de Europa League Ay, ese día Lautaro jugó Bastante bien Pero tuvo muchas Juegas claras Y no pudo concretar Qué lástima Mira la que la ataja Trubín en esta Mira Ay, mira Uh, bien, bien, bien Esa Como termina llegando Con lo justo Uh, atención Se acomoda Carabaskelia Jugada para el Napoli Clara Muy buena Muy buena atajada Uh ¿Y esta? Uh La descolgó Del ángulo Mirá Era un golazo Evangelista De vuelta A este muchacho Eh, se había aparecido Antes también Eh Ojito, ojito Y de vuelta Aparece Ghiselmo Ochoa Con una doble atajada Bueno, ahora Vemos a Vicario Pero ya en Tottenham Vimos una de Lempoli Al principio Ahora en Tottenham Gran, gran Gran arquero Vicario Este año La verdad Que sorprendió Bastante Una de Donnarumma Tenía que haber Tiene su cosita Tiene su cosita de Donnarumma Pero técnicamente Es bueno Es muy bueno Técnicamente Es espectacular Mirá, que golazo Que golazo que iba a clavar Enzo En su primer partido En su primer partido Mano a mano De Champions Estuvo muy buena Estuvo muy buena Esa serie de Borussia Dortmund Contra Chelsea De los dos partidos A mí me gustaron bastante Clave esta atajada Porque en esa serie El Milan No recibió goles La IA la gana 1 a 0 La vuelta La empata 0 a 0 Y esa atajada En la vuelta De Magnán Fue terido Como un gol Porque Después de esto El Milan se clasificó A los cuartos de final De la Champions De vuelta al Dibu Creo que el Dibu Es el arquero Que más apareció En este video Emiliano Damián Martínez Muchachos Otra más Otra más Del Dibu Que fenómeno Bueno Algo que no entendí Es por qué El Arsenal Fue a buscar A David Raja Martín Ojo No digo que sea mal arquero Raja Martín O Raya Martín Como se pronuncia Me refiero a que Están como peleando El puesto constantemente Remdale Y Martín Y creo que el arquero Es el puesto Que más necesita La confianza De ser titular Y regular Es decir Ser constantemente Titular y jugar Todos los partidos Pero bueno Evidentemente Arteta sabe de fútbol 5 millones de veces Más que yo Algo Estará pensando Veremos cómo termina Es la temporada El Arsenal Que cierra un buen año A pesar de haber perdido Los últimos partidos Y es candidato A llevarse la Premier Junto al Liverpool Al City Y merece también Una pequeña mención En Aston Villa Que está segundo Que sería un batacazo Si la gana Para mí va a terminar Siendo de Liverpool Del City Pero es fútbol Y puede pasar Cualquier cosa Miguel Jiménez De vuelta El queridísimo David De Gea Cuidado en David Bien Uhhh Esta es mortal Contra el United Bruno Fernández Patea Mirá lo que ataja Keylor Amigo Mirá lo que ataja Keylor Navas De los mejores partidos Del año O de los mejores Últimos minutos En un partido Del año Esto fue al minuto 94 Liverpool 2 Arsenal 2 Mirá lo que ataja Reimdell Y después de esto Viene la atajada De Reimdell Justamente Contra Conaté Y el contraataque fallido Que da mal el pase De Martinelli Que se iba solo Y buscó a Osaka Todo eso en 2 minutos Del 94 Al 96 Que partidazo Por favor Atajadón Atajadón Uhhh 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 Boludo Que buena atajada Esta Y esta es la atajada Justamente Número 100 Por lo que ahí Terminaría el video Uff Que videazo Por favor 100 Atajadas Nada más Nada menos Que 100 Atajadas Con cual me quedo yo Con cualquiera Del Dibu Martínez No mentira Hablando en serio Hubo muchas Pero vi una triple atajada Con penal incluido Que me voló la cabeza Creo que yo voy con esa Triple atajada Con penal incluido ¿Dónde lo viste eso? No existe en ningún lado Amigame esa Pero nada Dejen en los comentarios Cual es la atajada Que más les gustó La atajada que debería Estar en este video Me ayudan un montón Dejando su me gusta Y espero que me acompañen En todo este 2024 Chao muchachos Nos vemos Cuídense mucho ¡Gracias!